Indudablemente, que la renovación de nuestro sacerdocio, de nuestra pobreza, brota de nuestra penetración de la sed de Jesús, de tal manera que seamos penetrados, empapados, de su capacidad de saciar y de sentir sed, como tierra reseca, agostada sin agua. De las aguas vivas de la salvación. Así, nos convertimos en transmisores, portadores de ese agua, para el Jesús que tiene sed de nuestra gente. Para mí, el sacerdocio de Jesús fue fecundo, y fue un fiel reflejo y transmisor de la obra del Padre, porque vivió ese sacerdocio como colaborador del Padre en dos actitudes fundamentales. La completa y constante identificación con el Padre que le había enviado al mundo, y por otra parte, su total dependencia de Él en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por ello, dado que sólo somos vasijas de barro, hemos de desarrollar lo que en Jesús brotaba con espontaneidad, la interrumpida y total identificación con Aquel que nos ha enviado. Vivir fuera de ese marco permanente de referencia, es salirse fuera de la realidad de nuestro sacerdocio. Ese tema, tantas veces estérilmente debatido de la identidad sacerdotal y religiosa, tiene una sola respuesta, y es muy simple. Sólo tenemos una identidad, y esa identidad es el mismo Jesús. Cualquier otra motivación no es más que una adulteración del ministerio. Vivir con Jesús es el dato más característico de los doce apóstoles. Indudablemente, el Espíritu del Señor está sobre nosotros para hacernos partícipes de la misma misión y consagración de Jesús. Jesús, la imposición de manos, es el comienzo de nuestra vida, de nuestro vaciamiento. Por eso, la pobreza es tan importante para la vida del sacerdote. Jesús, en la cruz, no tenía nada. La pobreza es ante todo caridad, cuya vida es Cristo que se despoja. La pobreza para el sacerdote es muy sencilla, y la pobreza material es esencial para poder manifestar que se está lleno de Cristo, que nos fiamos totalmente de nuestro Padre. Jesús lo podía haber tenido todo. Sin embargo, escogió no tener nada. Nuestro Señor no tenía dónde reclinar la cabeza. Sería una vergüenza que sus colaboradores vivieran una vida confortable. Nuestra pobreza externa es la proclamación de nuestro sí interior a Dios. Si somos fieles, esta pobreza nos crucificará con Cristo. Porque la pobreza es vivir la cruz, no tanto como sacrificio, sino como expresión de amor. Y con esta convicción, iremos creciendo en el deseo de tomar sobre nosotros los sufrimientos de los hombres. Jesús nos ha escogido para sufrir con Él y por Él. Agradezcamos este privilegio. Pidamos la gracia de sufrir, de ser pobres. Porque la cruz es sólo una, y Jesús ha tomado la de todos sobre sí, para que cada sacerdote suba con Él al Calvario. Para que pueda extender las manos, para que nos lleven a donde no queremos. Y sea esta nuestra continua respuesta a la incesante pregunta de Jesús a sus sacerdotes. Me amas más que estos. El sufrimiento, la mortificación, la penitencia, en definitiva la cruz, para un sacerdote, es simplemente vivir la misa que celebra cada día. En la medida en que la vivamos, veremos que la pobreza llegará a ser nuestra capacidad de enriquecer. La cruz, nuestra capacidad de comunicar vida. Hemos de vivir lo que predicamos, amando hasta sentir dolor, sin mirar lo que cuesta. Sin el sufrimiento, nuestro trabajo sería sólo labor social, bueno y útil, pero sin valor redentor. El dolor, el sufrimiento, la miseria, el pecado de los hombres, sólo es redimido en la medida en que Cristo lo asume en nosotros. ¿Y qué decir de la Eucaristía? Pues sencillamente que para los cristianos, la Eucaristía es el centro del mundo. La Eucaristía lo es todo, porque la Eucaristía es Jesús, en quien el Padre le ofrece a cada hombre el regalo personal de su propio Hijo. Por la Eucaristía no sólo recibimos todo lo que Jesús es y ha hecho, sino que nos convertimos en lo que Él es y hace. La obra de Cristo no sólo entra en el tiempo por la Eucaristía, sino también a través de quienes somos alimentados por ella. Nos convertimos en una viva prolongación de la Eucaristía que alimenta nuestra caridad. En nuestras obras de caridad es verdaderamente Jesús quien actúa, puesto que gracias al pan de vida no somos nosotros ya quienes vivimos. Nosotros entramos en la caridad de Cristo por la Eucaristía, y su caridad penetra en nosotros por la comunión, para luego extenderse esa Eucaristía a todos por nuestras obras de amor. Ante la inmensidad y pequeñez de la Eucaristía, ante la grandeza y la pobreza de Dios, hay que permanecer en silencio. En silencio, ante ese silencioso don que nos comunica todo lo que jamás pueda ser dicho. En silencio, ante esa grandeza infinita, arropada en infinita humildad. Dios se ha hecho pequeño, para que fieles a nuestra pequeñez, lleguemos a ser como Él. Para enseñarnos, que en armonía con la pobreza de la Eucaristía, nuestras obras aparentemente pequeñas, la pobreza de nuestros humildes dones, son capaces de contener incluso la inmensidad del amor del Calvario. El corazón del Altísimo puede ocultarse tras de ellos como tras del pan eucarístico. Precisamente por la pequeñez de la Eucaristía, su grandeza puede ser reflejada en los actos más pequeños y en los momentos más insignificantes. Puede ser al mismo tiempo el centro del mundo, el centro de nuestras vidas y el centro de nuestros actos más pequeños. Cuanto más grande sea nuestra fe, más grande será nuestra hambre. Y cuanta más hambre tengamos del Señor, bajo esta humilde apariencia de la Eucaristía, más podremos contener nosotros a ese mismo Señor, bajo la humilde apariencia de nuestra vida cotidiana. Si nos vamos configurando con Él, nos convertimos en lo que celebramos. En la vida de cada uno, Jesús se convierte en el pan de vida para ser comido, para ser consumido por los demás. Al contemplar a Jesús en la pobreza extrema de la Eucaristía, vamos siendo capaces de reconocerle mejor en la pobreza de los que nos rodean, de comprender con los discípulos de Maús la conexión, la unidad que hay entre el pan que se rompe en la Eucaristía y los sufrimientos de su cuerpo, que se rompe en el Calvario. En esos momentos de íntima contemplación, también nuestros corazones arden, de modo que podamos exclamar, Quédate con nosotros. Y Él responde a esa oración de una manera ilimitada y maravillosa. Desaparece de la vista para hacerse presente entre nosotros en los signos que le manifiestan, que manifiestan su sed y su pasión, la Eucaristía, los pobres, los que sufren. Los dos son misteriosamente una sola cosa. Los dos son el único Jesús. Los pobres y los que sufren viven la pasión de Jesús que nosotros celebramos. Y si Jesús prolonga su pasión en los pobres, también en ellos prolonga su Eucaristía. Uniendo así en nuestras vidas lo que Jesús ya ha unido, el sacerdocio y los pobres. Juntas ambas realidades llegan a ser una sola Eucaristía, un solo Jesús. Si Jesús dice, esto es mi cuerpo, hablando de la Eucaristía, de toda manifestación de pobreza, hemos de decir lo mismo. Hemos de crear esa unidad dentro de nosotros. El sacerdote necesita a los pobres, y los pobres necesitan al sacerdote. Si vivimos el misterio que contemplamos, y contemplamos el misterio que celebramos, iremos descubriendo, cada vez de un modo nuevo, que la Eucaristía es verdaderamente el centro. Que la Eucaristía lo es verdaderamente todo. Porque la Eucaristía es Jesús entre nosotros, dador del Espíritu Santo, el que sacia la sed de quienes tienen sed de nosotros, y fuente viva de nuestra unción y renovación sacerdotal. Ahora bien, el hecho de que la Eucaristía sea el centro, no está esto contrapuesto con la importancia de nuestra oración personal, y nuestro servir a los demás. Porque la Eucaristía las contiene y las abarca a las dos. Orar y servir son los dos polos de la vida eucarística, por la cual nosotros mismos, en Jesús, nos hacemos ofrenda para Dios y para los hombres. La expansión consciente de nuestro corazón en la Eucaristía es la oración. La expansión exterior de esa misma Eucaristía es nuestro servicio hacia los demás. En la práctica, las dos son una sola cosa. La oración se hace nuestro servicio como alabanza e intercesión en favor de los hombres. Y este servicio se hace oración cuando vemos y tocamos a Dios en los hombres, pero sirviendo siempre en clima de oración. La primacía siempre es de la oración. Porque la oración no es algo que hacemos nosotros, es algo en lo que somos introducidos. Desde el momento mismo de nuestro bautismo, el Espíritu de Jesús clama silenciosamente, sin cesar, dentro de nosotros. Abba, Padre. Es Jesús quien ora continuamente en nosotros. En realidad, sólo hay una oración. El mismo Jesús. No se trata tanto de forzar nuestra propia oración, cuanto de penetrar en la suya, de penetrar en Él, que prolonga su eucaristía en el sagrario de nuestra vida. Nosotros somos la casa de Dios. Somos su casa de oración. Como sacerdotes, lo único que tenemos que hacer es quitar la piedra del sepulcro que sofoca y ahoga la oración del Espíritu dentro de nosotros para que resucite con el resucitado. La adoración de la Sagrada Eucaristía es indispensable para entrar en contacto con la fuente de nuestro sacerdocio. Nuestra oración y nuestro servicio, la fidelidad a esto, este deseo de adorar y de unión con Él, acrecentará nuestra hambre de Dios y de Su voluntad. Cuanta más hambre tengamos, más seremos saciados. Y cuanto más seamos saciados, más hambre tendremos. Este hambre es el que eleva nuestra sensibilidad, nuestra conciencia de la presencia de Dios en lo más profundo de nuestro ser. Y ello nos mueve a querer encontrarnos con Él en un nivel más profundo de oración. Tenemos que negarnos a contentarnos con una oración superficial que jamás va a poder satisfacer ni cambiar nuestra vida. La oración profunda es nuestro contacto con la eternidad. Aumenta nuestro deseo de una plenitud que no se puede alcanzar aquí abajo. La oración es el misterioso comienzo de la eternidad. Como sacerdotes, hemos de darnos totalmente en la oración para preferir a Jesús antes que a cualquier otra cosa en este mundo. Sólo los pobres de corazón pueden preferir a Jesús a todo lo demás. Para nosotros sacerdotes, la pobreza del corazón en la oración es el silencio, silencio de deseos, silencio de palabras. Somos escogidos para proclamar a Cristo, pero no podemos hacerlo si nuestro corazón no está lleno de Dios. Las almas de oración son almas de profundo silencio. A través de la oración Jesús nos identifica totalmente con Él. No podemos sólo darle a la gente nuestro trabajo, sino también la oración de la que es expresión ese trabajo. Hemos de enseñar a orar a todos para que podamos saborear la palabra que ha crecido por nuestra predicación y han recibido por nuestra Eucaristía. Y por supuesto, para enseñarles a experimentar lo que es la oración, nosotros mismos hemos de tener experiencia de lo que es orar. Nuestras gentes deben poder ver y sentir que somos hombres de oración, para que puedan sentirse movidos a clamar como los discípulos. Enséñanos a orar. Al igual que Jesús sintió la necesidad de pasar noches enteras en silenciosa comunión con el Padre, también nosotros hemos de buscar tiempo abundante. Y lo mismo que Jesús, hemos de ser fieles a esa oración, experimentándola no como una obligación, sino como un don. Amad la oración. Sentid con frecuencia la necesidad de orar. Y un consejo de un sacerdote náhuato, si queréis orar mejor, orad más. Al adentrarnos en la oración, descubrimos que el Señor habita en la Eucaristía y en la pobreza de nuestro corazón. La oración no es todo, porque la Eucaristía lo es todo. La oración es el vínculo entre la Eucaristía y nuestro trabajo. La oración es la prueba de que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Al igual que Jesús estaba tan unido al Padre, que era su resplandor y su imagen, de igual modo, por nuestra unión con Jesús, nos convertimos en su imagen, en su irradiación, en una transparencia de Cristo, para que los que nos vean sólo vean a Jesús. La gente no busca nuestros talentos, sino a Dios en nosotros. Lo que esos griegos del Evangelio le pedían a los discípulos es lo que nos pide el mundo a nosotros. Queremos ver a Jesús. Nos piden que sólo demos a Jesús, atrayéndole siempre a Dios y nunca a nosotros. Cuidado con que la gente responda en apariencia a Cristo por simpatía humana al sacerdote. La gente espera y con toda razón encontrar a Cristo en nosotros. Esperan descubrir en nosotros ese sentido de Dios a quien hemos de hacer más cercano y más tangible. Como sacerdotes, seamos uno con Jesús, dando sólo a Jesús, dejando que la gente sólo vea a Jesús en nosotros. Esto es lo que significa irradiar a Cristo. De nosotros, como colaboradores, se espera que dejemos que Cristo viva su vida y la irradie en nosotros y a través nuestro. Nuestro trabajo sirve sólo para dar a Cristo, que sea su fragrancia y no la nuestra, que la gente cuando nos vea sólo vea a Cristo crucificado. Él quiere vivir su vida en nosotros. Jesús deseó y oró para ser glorificado en los apóstoles y, por lo tanto, también en nosotros. Por lo tanto, nuestra misión es ser la gloria del resucitado, es ser la alegría de Dios. Al igual que Cristo es la manifestación del Padre, nosotros somos manifestación de Cristo, que en verdad, al igual que el que vea a Cristo vea al Padre, el que nos vea sólo se encuentre a Jesús en nosotros. Imágenes del Cristo glorioso e invisible que nos ha enviado. Pensad que como sacerdotes, cada vez que tomáis el cuerpo del Señor en vuestras manos, sois el Padre eterno que vuelve a entregar a su único Hijo para la salvación del mundo. Soy consciente de que aparentemente puede parecer que estas palabras sólo van dirigidas a los sacerdotes. No es cierto. Estas sencillas reflexiones, esta oración en voz alta, vale para todo cristiano, para todo hombre, mujer, sacerdote, religiosa, madre de familia, estudiante, enfermo, ateo, religiosas de clausura, para todos. ¿Por qué? Sencillamente, porque todos, absolutamente todos, tenemos hambre y sed de alegría, de paz, de confianza, de perdón, de gracia, de ser santos. Y eso nos lo quiere dar el Padre eterno a través de cada sacerdote. Amad a vuestros sacerdotes, no les critiquéis ni les juzguéis. Ayudadles con vuestra oración, vuestros sacrificios, buscad en ellos sólo a Jesús. Ved en ellos el corazón de Cristo traspasado, de amor a Dios Trinidad y a todos los hermanos. Para terminar, os invito a rezar una oración por todos los sacerdotes del mundo, por los que se preparan para serlo y por los que aún no han respondido a su llamada. Arrodillémonos delante de Jesucristo, expuesto en el Santísimo Sacramento, y que sea Él el único testigo, el mudo huésped de esta oración silenciosa y callada. Padre, me has amado más allá de todo lo imaginable. Me has comunicado todo lo que tienes y eres. Yo ahora me entrego y abandono por entero a ti, confiando tan sólo en tu poderoso amor de Padre. Me has atraído hacia ti como hijo tuyo y yo con alegría vengo ante ti. Me ofrezco con todo mi amor por completo a ti, ofreciéndote también a todos aquellos a quienes has confiado a mi ministerio. Padre, envía tu espíritu sobre nosotros, especialmente sobre aquellos de entre mi gente que hoy más te necesitan. Sea yo el conducto de tu tierna compasión por ellos, sea yo para ellos tu caricia paternal. Jesús, mi Salvador y Señor, que has muerto por mis pecados y me has llamado para continuar tu sacerdocio. Te doy gracias por ello y por tus innumerables dones. Te alabo por haber obrado de una forma tan definitiva en mis gentes. Abro ante ti las puertas de mi corazón y las de este día. Te pido hoy que tomes posesión de mi vida más plenamente. Que actúes a través mío y que vivas tu vida en mí de tal forma que todo mi obrar siempre pueda ser un reflejo, una manifestación de ti. Tú, por tu sacerdocio, has estado sediento de mí. Haz que pueda yo sentir sed de ti a lo largo de este día y de todos los días de mi sacerdocio y pueda yo saciar tu oculta sed no sólo en mi propio corazón, sino en los corazones de mi gente hambrienta. Espíritu de amor, me has ungido para proclamar la buena nueva con mis palabras y con mi vida. Abro mi corazón y mi mente a tu presencia y guía. Hoy te pido que irrumpas poderosamente en lo más profundo de mi vida y de mi ministerio para que colmes mi corazón y me guíes siempre por tus senderos. exhala tu aliento en mi alma y que tus aguas vivas broten en mi interior transformándome y renovándome. Que tu amor eterno me abrace para siempre al Padre y al Hijo en su sacerdocio y por medio de mi participación en dicho sacerdocio cure las heridas interiores y colme la pobreza de todos los que hoy has puesto en mi camino. Guarda sólo para ti mi corazón y el de ellos. a lo largo de esta vida y en la que ha de venir. Amén. Amad a los sacerdotes porque ellos son Jesús que se ha disfrazado de su debilidad y miseria personal. Venerad en ellos la santidad y la majestad del Dios eterno. Ved en ellos la imagen viva de Cristo resucitado comunicador del Espíritu Santo. Ved en ellos los hijos más predilectos más tiernamente amados por nuestra Madre la Virgen. Ved en ellos los heraldos de la Iglesia peregrina. Ved en ellos sencillamente a Jesús. Orad y venerad a vuestros sacerdotes y jamás olvidéis que hoy Dios Padre sigue amando al mundo a través de cada sacerdote porque cada sacerdote es Jesús. que Dios os bendiga. Finaliza en Radio María esta conferencia del Padre Christopher Harley titulada El Sacerdote Transparencia de Cristo. El Papa Francisco nos enseña que la misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor fiel. Los santos son un ejemplo de lo que Dios puede hacer con nosotros si le dejamos. por eso la iglesia siempre ha aconsejado leer sus vidas. En Radio María el equipo de voluntarios de Castellón lleva varios años ofreciéndonos en su programa Camino de Santidad unas preciosas síntesis de las vidas de muchos hombres y mujeres de carne y hueso que han seguido a Cristo en todos los estados de vida. La madre Verónica no había informado sobre los dones de Mariam pero había añadido ella obedece hasta el milagro. Giuseppe Moscati indudablemente sacaba toda su fuerza de la oración y de la misa. San Leopoldo Mandic Santa María de Jesús Crucificado San José Moscati el joven beato Pier Giorgio Frasati o Santa Ildegarda de Wingen son algunas de las personas cuyas vidas entregadas a Dios podemos conocer más a fondo y así reconocer que la santidad es un don que Dios quiere darnos a todos.